La verdad que muy emocionados porque creo que es un momento histórico el hecho de que la gente común pueda acceder a este tipo de espectáculos que antes quizás no teníamos acceso y que se haga público la verdad. Y bueno, en este momento totalmente emocionados porque vamos a ver la grande de la pianista argentina y a la Sinfónica Nacional en la grandiosa sala de la Ballena Azul. Bueno, es un acontecimiento que los argentinos nos merecemos, sobre todo los argentinos pueblos, que Marta Gerich es un fenómeno surgido de la voluntad de un gobierno de hace muchos años muy popular y que hoy pareciera que se sigue por la misma senda. Él es estudiante de piano del Conservatorio Nacional de La Plata. Y bueno, para poder ver a Marta, gracias a esto que podemos venir, si no es imposible pagarla. Es una oportunidad única, así que estamos muy contentos. Tratándose de Marta Gerich, que es una de las más grandes pianistas y es argentina, no es para menos que considerar este momento como un momento histórico. Por empezar, el lugar es hermoso, estoy sorprendida. Es inexplicable la emoción al entrar en un lugar tan hermoso, tan imponente. Esa es la sensación, algo único. Yo creo que este concierto y estos eventos van a acercar a Marta mucho más al público argentino y realmente pienso que como público argentino le debemos a Marta Gerich el lugar que ella tiene en el mundo. Gracias. 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 Gracias.